Alexis Sánchez deja Francia y retorna al Inter de Milán en busca de una revancha. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube, donde el tema de hoy es algo que nos importa a todo chileno futbolero. El destino de Alexis Sánchez, básicamente, quien retorna al Inter de Milán. Un Alexis Sánchez que estuvo un año en el Olympique de Marsella, donde tuvo buenas actuaciones, era querido por la hinchada, pero decide volver a Italia a un equipo que cuando se fue, Alexis era prácticamente, ¿cómo decirlo? Ignorado por Inzaghi, quien lo tenía jugando los últimos 15 minutos. Y ojo, jugaba los últimos 15 minutos en el Inter de Milán, pero siempre a buen nivel, sí. Creo que en el Inter nunca demostró estar bajo de nivel, porque los pocos minutos que jugaba lo hacía bien y convertía a goles muchas de esas veces. Partió a Francia, estuvo un año como les dije, lamentablemente no le pudo ir bien en Champions y en la Liga hizo lo que se pudo frente a un PSG que la verdad está a años luz en temas de plantel en comparación a cualquier otro equipo de la Liga Francesa. Así que Alexis no podía hacer mucho en general. Aún así, tuvo un buen rendimiento, complicó a todos sus rivales en la Liga Francesa y era querido por la hinchada, la verdad algo que me hizo encariñarme en el Marsella. Alexis se reencontró con su fútbol en Francia y era el pilar fundamental del equipo del Olympique de Marsella. Vamos a recordar un poco el paso de Alexis Sánchez por Marsella. Me parece que del 1 al 10, si es que hay que ponerle una nota, yo le pongo un 8. Claro, nos tuvo al nivel de quedar como ídolo del club. Si se quedaba más tiempo, ¿por qué no? Podría haberlo llegado a hacer. Se quedó un año y fue un año donde quizás no era el plantel con más luces, no era el plantel con mejores nombres, pero sí con lo poco que tenían lograron hacer mucho. Terminaron en la parte alta de la Liga 1. Obviamente, como les dije anteriormente, era imposible pelearle al PSG por temas de presupuesto y cómo estaba conformado el plantel. Pero Alexis hizo una buena temporada, en Champions no pudieron hacer mucho, pero hizo goles, era querido por la hinchada, era el que llevaba la batuta en el equipo. Entonces, la verdad, quizás a mucha gente le puede hacer ruido el que se haya ido del Marsella, como a mí me lo hizo en un minuto. Yo creo que fue algo muy parecido a lo que vivió en Londres, en el Arsenal, donde era querido por el público, era el pilar del equipo, era el jugador fundamental, el más importante. Entonces, fue un pequeño flashback de lo que fue Alexis en el Arsenal, lo que me hizo recordar su actuación en el Olympique de Marsella. Decide irse al Inter y es lo que vamos a analizar en este vídeo, varios de esos aspectos. Su paso por Francia, como les dije, del 1 al 10, le pongo un 8, creo que le faltó más tiempo para lograr haber llegado al 10. No es algo malo que se haya ido al Inter, pero sí dejó una familia que Alexis Sánchez lo quería mucho. Bueno, la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo llega Alexis Sánchez al Inter de Milán? ¿En qué condición? No hablo de cómo llega futbolísticamente, sino que llega a ser titular, llega a ser suplente, llega a ser revulsivo. ¿En qué tono Insagi lo quiso de vuelta? Porque, bueno, quiero creer que el retorno de Alexis se da porque Alexis él mismo quería volver y porque Insagi también quería volver. Los delanteros hoy en día del Inter de Milán son Lautaro Martínez, que es el capitán del equipo, intocable, obviamente no se va a mover de la titularidad. Marcus Thuram, el francés de 26 años, que fue titular en el último partido de Liga en el Inter. No lo tenía mucho en mi cabeza, pero sí me sonaba. Fue refuerzo de esta temporada y viene del Borussia Mönchengladbach. Y Marco Arnautovic, que es el delantero austriaco, que viene proveniente del Bolonia. Jugó en el Inter también, pero también es uno de los refuerzos para esta temporada. Y a estos tres se les suma Alexis Sánchez. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Alexis llega en condición de ser titular, suplente o un revulsivo como lo era en su paso anterior por el Inter? Si me preguntan a mí, Alexis viene en una posición en la que él quiere ser titular. Él vuelve en busca de una cierta revancha, entre comillas, por ser titular, por ser un pilar dentro del equipo. Y yo creo que en tema nombres en delantera, como no hay muchos, ni tampoco de gran palmarés, yo creo que lo mejor es Alexis Sánchez junto con Lautaro Martínez. Lautaro, como les dije, no se va a mover de la titularidad, pero sí puede lucharla con Turán y Arnautovic. Siendo también que Alexis no es un 9, sino que también puede jugar por las bandas e incluso como falso 9 un poco más retrasado que el delantero fijo en el área. ¿A qué Inter llega Alexis Sánchez? Vamos a repasar un poco la plantilla actual del Inter para ver cuáles son las diferencias con la plantilla desde que se fue, porque hubieron muchos cambios, sobre todo también en el arco. El arquero titular es Sommer y bueno, los otros dos arqueros la verdad no son de mucho nombre ni de mucho recorrido tan destacado. La defensa está Bastoni, que es el titular, De Vrij, el holandés, Mateo Darmian y esos tres serían los titulares. A Servi, el jugador de 35 años, experimentado, pero no es titular. Y Visek, que no lo había escuchado, defensa de 22 años. Los titulares son Bastoni, De Vrij y Darmian, si es que no me equivoco. En el mediocampo, pucha, lo destacado es Juan Cuadrado, que juega como lo ha hecho en toda su carrera como carrilero. A todo esto, él usa las 7. ¿Qué número irá a utilizar Alexis Sánchez? Bueno, seguimos, está Juan Cuadrado, de colombiano de alta edad, 35 años, pero bueno, sigue rindiendo. Para mí, yo siempre lo he encontrado, muy buen jugador. Chaglianoglu, no sé cómo se dirá. Nicolo Varela, Anquitarian, Danfries, que es otro carrilero. Dimarco, otro carrilero. Stefano Sensi, ex-seleccionado italiano, que la verdad no ha sido considerado las últimas veces, no sé por qué. Pero sí había tenido hartas participaciones con la selección italiana. Y bueno, la delantera con Lautaro Martínez, que ya se lo nombré, Turam Yarnautovic. Así que, respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que Alexis sí tiene opciones para ser titular. Sobre todo por su versatilidad y por su amplio despliegue dentro de la cancha. Como les dije, puede jugar como falso 9, abierto por la banda, un poco más centralizado. Y yo creo que con estos nombres, Alexis sí puede ser titular. ¿Ustedes qué opinan? Seguimos con para qué está el Inter esta temporada. Tanto en Serie A, en Copa Italia y en Champions sobre todo. Que fue el último finalista. Quizás sorpresivo para muchos, pero al fin y al cabo finalista. ¿Para qué está? En Champions obviamente todavía no se saben los grupos. Pero en Serie A, al menos, yo creo que tiene equipo para poder pelearla mano a mano arriba. Y sobre todo, me ilusiona un poco el saber que con estos nombres, Alexis puede tomar cierto rol protagónico dentro del equipo. Y puede ser el pilar fundamental. El primer partido, bueno, la Serie A lleva una fecha. Fue contra el Monza, un equipo, bueno, débil de la Serie A. Y bueno, ganaron 2 a 0 con 2 goles de Lautaro Martínez. Como les dije, Lautaro es intocable del equipo y es el capitán. Y en Champions, ¿para qué estará esta temporada? Como les dije, quizás para algunos fue sorpresivo que haya llegado a la final. En mi caso sí fue sorpresivo. Pero, ¿por qué no volver a repetir ese buen papel en la Champions de este año 2023-2024? Que yo creo que Alexis, en un buen nivel, acompañado de un equipo que también le responda a él y a Lautaro. Tiene con qué volver a luchar en Champions. Y ojalá, pucha, que llegue a una nueva final y que sea campeón. Es algo difícil porque, bueno, hay equipos como el Manchester City, como el Real Madrid que pelea a todas las Champions. Y hay equipos muy importantes. Entonces, bueno, yo creo que el Inter tiene con qué, igual que el año pasado no es de los equipos favoritos. Pero tiene, como les digo, con qué dar una sorpresa y volver a ser una buena Champions. Yo creo que meritazo el año pasado que hayan podido llegar a... O sea, bueno, este mismo año, pero la temporada pasada. Meritazo que hayan podido llegar a la final. Y, bueno, perdieron por un gol a cero. Así que se mantuvo la base de este equipo con... ¿Cómo decirlo? Con Varela en el mediocampo, con Chaglianoglu, con Di Marco, con Dumfries, con Debrich, con Bastoni. Se mantuvo la base y yo creo que trajeron a un mejor arquero como es Sommer. Yo creo que era mejor que Onana. Sommer que viene del Bayern. Entonces, en tema Champions, yo creo que el Inter tiene con qué dar cara. Y tiene con qué dar de hablar esta temporada. ¿Ustedes qué opinan? Alexis sí o sí. Para que al Inter le vaya bien debe tener un papel protagónico en el equipo. Y el equipo también, por supuesto, lo tiene que ayudar. O sea, no sirve de nada que Insagi lo ponga 20, 15 minutos. Porque así, Alexis no va a poder, lamentablemente, explotar su máximo nivel. Bueno, Alexis se despidió del Marsella de su hinchada a través de un mensaje en Instagram. Que lo quiero leer para que lo analicemos un poco. Dice lo siguiente. Para Marsella y su gente solo tengo palabras de agradecimiento. A los directivos, equipo médico, personal de cocina y todos quienes trabajan en el club. Gracias a mis compañeros con quienes compartí momentos muy lindos. Gracias por aguantarme y perdón por exigirles en cada partido de entrenamiento. Ja, 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 ja. Y muy en especial a todo el pueblo marsellés. Que demostraron siempre su apoyo y cariño en las buenas y en las malas. Eso es algo muy lindo. Para terminar y aclarar algunos rumores. Y comentar que de mi parte existió intención de continuar en Marsella. Así lo dije siempre. Pero los acuerdos dependen de dos partes. No solo de mí. Y esta vez el cuerpo técnico tenía otras opciones. Pero se respeta. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que lo que concluyo de este mensaje a Alexis Sánchez. A la hinchada básicamente del Olympique de Marsella. Es que él tuvo, entre comillas, la intención de seguir. La intención de seguir. Yo creo que tiene mucho que ver su salida del equipo por el sueldo altísimo que tenía. Altísimo. Entonces, bueno. Pudo haber estado la intención de Alexis Sánchez de seguir. Pero obviamente el Marsella se tiene que reforzar. Tiene que traer jugadores con nombres. Y obviamente quizás le tienen que recortar un poco el sueldazo a Alexis Sánchez. Para traer otros jugadores con buen nombre, entre comillas. Entonces, sí. Le creo a Alexis que quiso seguir en Marsella. Porque nadie se quiere ir de un lugar donde es querido. Y está haciendo las cosas bien. Pero sí, yo creo que tiene que ver mucho con lo económico. Y bueno. Si se le abrió la puerta del Inter. Yo creo que eso también lo atrajo mucho. Y bueno. Respecto al párrafo que habla de sus compañeros. Me parece muy lindo porque justo como les decía Alexis tomó un cierto rol de capitán dentro del equipo. Se veía como cuando el equipo jugaba mal. Y Alexis estaba aislado arriba. Le gritaba. Daba instrucciones. Volvió a tener una personalidad parecida a la del Arsenal. Incluso más personalidad. Pero una actitud que no se le vio en el United. Y que tampoco se le veía mucho en el Inter. Así que yo creo que aquí también habla como. Como de cierta manera. Lo importante que fue dentro y fuera de la cancha. Para el equipo del Olympique de Marsella. Donde sí o sí. De haber aconsejado a sus compañeros. En temas futbolísticos. De posicionamiento. De funcionamiento. Tácticos. Dentro de la cancha. Así que bueno. Yo creo que a eso apunta un poco el parrafito de Alexis Sánchez dirigido a sus compañeros. ¿Qué espero o qué esperamos todos de este retorno de Alexis Sánchez al Inter? Yo creo y yo espero que sea titular. O sea eso principalmente y no prender la tele al minuto 85 ni al minuto 80. No. Yo espero prender la tele y ver el partido del Inter desde el minuto 0 hasta el minuto 97. Con Alexis en la cancha. Por supuesto. Claro. Quizás no le dé parar los 90 minutos. Pero yo creo que sí tiene todavía fútbol. Y rendimiento para poder comenzar desde cero el partido. Espero que sea protagónico en el equipo. Titular como les digo. Y que tenga el mismo poder de liderazgo que tuvo en el Olympique de Marsella. No sé qué piensan ustedes. Los leo aquí en comentarios. ¿Qué papel debe tomar Alexis Sánchez en su retorno al Inter de Milán? Y por último. Fue una buena decisión volver al Inter. Acá tengo sensaciones encontradas. Porque como les dije. Se fue de un lugar donde era muy querido. Era líder del equipo. La hinchada lo amaba. Era el capitán sin jineta. Era el jugador con experiencia. Y duró tan solo un año. ¿Se acuerdan cómo fue recibido allá en Marsella? O sea. Una presentación ni que haya llegado Messi al equipo. O sea. Fue algo de verdad muy emocionante para nosotros. Hinchas de Alexis. Y hinchas chileno. ¿Fue buena decisión volver? No lo sé. Yo creo que solo el tiempo nos lo dirá. Pero si Alexis comienza como titular. Y tiene buenos rendimientos. Yo creo que se transforma en una buena decisión. Pero si comienza a hacer banca como lo fue en su estadía pasada en el Inter. No fue para nada una buena decisión. Yo creo que esto es una apuesta un poco de él. En busca de una revancha. Y ojalá que encuentre un buen nivel. Como les dije. ¿De qué depende que si fue una buena decisión volver? No sé. Solo el tiempo nos los podrá responder. Bueno. Alexis retorna a Italia. Donde tiene uno de sus tres campos. Alexis vuelve a Italia. Desde Francia. Donde hizo una temporada de estrella. Donde era lo mejor de su equipo. Y vuelve en tono de apuesta. Creo yo. Yo creo que él se la está jugando. Quiere una revancha en el Inter. Quiere ser protagónico. Quiere tener el mismo liderazgo que tenía en el Marsella. Y viene en busca como les digo. De una revancha. De poder ser titular. Y de poder ser un pilar fundamental del equipo. Tanto en Serie A. Como en Champions. Poder hacer un buen papel. ¿Ustedes qué opinan de este retorno de Alexis Sánchez al Inter? Desde aquí. Esperamos que le vaya muy bien. Lo leo en comentarios. Aquí abajito. Bueno. Mencionar también a Killstore. Que me ayuda con la iluminaria. Con los micrófonos. Con la cámara. Que ustedes están viendo este video. Y me hacen tener este increíble set. Viéndose bien. Con buena luz. Con todo. Así que menciona Killstore. Una tienda de todo tipo. Audiovisual. Donde tienen cámaras. Tripod, luces, micrófonos. Drones. Pucha. Estabilizadores. No. No sé. Tienen absolutamente todo lo que es audiovisual. Así que si me está viendo por ahí. Algún amigo. Fotógrafo. Editor. Bueno. De todo. Que tenga que ver con ese mundo. Killstore. Es una muy buena tienda. Una muy buena opción. A la hora de adquirir. Ese tipo de productos. Así que nada. Los pueden buscar como Killstore en Instagram. Y pueden enterarse de todo lo que tienen. Muy buena tienda. Muy recomendado. Y eso con el retorno de Alexis Sánchez al Inter. Yo creo que como les digo. Es más que nada una apuesta por parte de él. Por querer volver a tener una revancha. Y hacer las cosas bien. Que tenga más protagonismo. Que sea más líder. Que la vez pasada que estuvo en el Inter de Milano. ¿Ustedes qué opinan de este retorno de Alexis? Lo leo aquí en comentarios. Si me pueden ayudar. Dejando un like. Suscribiéndose. Comentando. Mandándoselo a sus amigos. La verdad me agradecería mucho. Y sobre todo. Como les digo también. Que se suscriban. Síganme en Instagram. En todas esas partes. Que ando subiendo contenido. Como siempre. Que estén muy bien. Suscríbanse por favor. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Quédense muy atentos. Porque hay cosas cocinándose. Que estén muy bien. Chao, chao.